Voy a saludar a Fabricio Angeleri, futbolista de River. Fabricio, querido, felicitaciones, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo haces para estar tan tranquilo? Explícamela, dame una receta. No, 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 creo que de chiquito que soy así, siempre he sido tranquilo, una persona común y corriente, así que bueno, la manejo de esa manera siempre. Sensación mía, y quiero un poco que te sumes vos desde el análisis que vos tenés y la verdad con un nivel intelectual como para poder dar una definición, sentís que evolucionaste mucho, ¿cómo notaste ese paso en River? Porque todos nosotros decimos, ya coincidimos todos, de hecho lo de la selección, pero te pregunto a vos, ¿cuál es el análisis que haces vos? Sí, sí, la verdad que sí, una gran evolución. Bueno, como siempre digo, llegar a River nunca, no fue fácil, y más viniendo de un club, por ejemplo, de Bode Cruz, sin tener una idea de juego o no tener un técnico fijo, porque la verdad que bueno, en siete años yo tuve muchos técnicos de Bode Cruz y siempre jugábamos distintas cosas, y al venir a River siempre, bueno, tuve que adaptarme a una idea del juego, y bueno, con el tiempo, con el camín, con los consejos que me dan mis compañeros y el tiempo, bueno, me pude ir adaptando a lo que me pedía el técnico, así que bueno, creo que gracias a Dios me pude adaptar, y bueno, la verdad que hoy en día sí te puedo decir que estoy disfrutando muchísimo el club, y las cosas que hago el día a día. Sí, se nota, se nota. Fabricio, ¿cómo estás del COVID? ¿Cómo te sentís? Un poco una percepción general, ya saliendo de lo futbolístico, para la gente que está escuchando y que convive al diario con todo esto. Bien, bien, día a día mucho mejor, todavía he sido con un poco de síntomas, creo que lo peor lo pasé hace dos días, anduve con mucho dolor de ojos, con mucha tos, bueno, se me escucha un poco la voz con fiestelada, pero bueno. ¿Sin fiebre? No, no, fiebre no. Dolor de cuerpo, dolor para el médico. Mucho cansancio, sí, fatiga, muscula, todo eso, en todo sentido. Y nada, día a día ya mejor, y ahora tachando los días para hacerme los estudios correspondientes, para ver si está todo ok. Fabricio Anceleri, con quien estamos hablando, de una evolución notable, o sea, sos el jugador que siempre me pintó Dabove, que me decía Dabove, la rompe toda, es un jugador que es imposible que no le vaya bien en River, hoy te está yendo como te va, sentís como dijo Gallardo, que la idea era poder llegar a los octavos, que después empieza otra competencia. Sí, la verdad que, bueno, primero que todo, el grupo dio la cara en una situación tan difícil como la que nos tocó vivir en las últimas dos, tres semanas. Sí, sí. Creo que fue algo muy atípico, algo que no lo esperábamos, porque bueno, creo que fue una situación que no la pudimos controlar, porque de un día padrote, cuando quisimos acordar, éramos 15 contagiados, y después a la otra semana, bueno, entre medio de un súper clásico, y después a los cinco días, otros nos contagiados más, y cuando quisimos acordar, después nos encontramos con los jugadores justos para enfrentar un partido de libertadores, pero bueno, no sabía de todo, creo que dimos la cara en una situación muy difícil, y la pudimos sacar adelante, que eso es muy importante. El equipo presentó ayer, a pesar que fue un partido muy complicado y difícil, porque se jugaba muy bien, presentó mucha batalla, y la verdad que eso es importante para lo que viene, pese a toda la situación, ahora nos toca descansar, desconectar un poco la cabeza, y bueno, ya a partir del 15 de junio, ya arrancar con todo, para penchar los octavos de finales de libertad. Coincido plenamente con lo que decís, Fabricio, yo ayer explicaba que, por ejemplo, de la Cruz no era el dinámico que podía, o sea, el equipo se armó como se pudo, dio la cara, es lo que decís vos, pero el equipo tuvo muchas limitaciones como para poder hacer un análisis agudo, me parece. Sí, sí. Cerraron con lo justo, no sé qué hablaste con los chicos. Exactamente, sí, sí, yo estuve hablando con Nico y todo, y la verdad que un desgaste tremendo, porque la verdad que te dejan muchas secuelas de virus, y que con un día de entrenamiento, después te pongan en la cancha, la verdad que no debe ser para nada listo, porque no lo terminás disfrutando, lo terminás sufriendo. Pero bueno, nos encontramos con esta situación de apuros, en la que tuvimos que meter a los chicos en la cancha, y bueno, nada, fue, como te dije, una situación atípica, la que no te puedo vivir con mucho estrés, y bueno, como te dije recién, gracias a Dios, pudimos clasificar, que es lo más importante, porque no hay que mirar este partido por el resultado, sino por los seis partidos que hemos hecho, y la verdad que el grupo se lo merece. Quiero que también participe Sarita, que tiene que ver con River, que siempre está al detalle con River. Sarita. Hola Fabricio, ¿qué tal? Buen día. Si me hagas para atrás, desde que llegaste a River hace dos años, ¿en qué aspectos podrías decir que te contenció Gallardo, ya sea en cuanto a lo futbolístico, o quizás también la personalidad? Sí, bueno, creo que la personalidad es una de las cosas que se puede decir que he mejorado muchísimo. Después también, obviamente, uno con el tiempo va agarrando la mano a la forma de juego que quiere el técnico, y eso cambia muchísimo, porque uno por ahí viene con su forma de juego, y a poquito le va costando, y bueno, ya le va agarrando a la forma de equipo, también a conocerse con sus compañeros cada vez más, también es un punto también en el que a uno lo hacen más fuerte. Pero bueno, creo que la personalidad es lo que puedo decir, que uno cambia la cabeza para tenerse presente. ¿Vos sabés qué más es acordar con esta respuesta? Yo no podría jugar con Gallardo, siempre digo lo mío. Primero no podría jugar porque soy malo, pero segundo, yo lo veo a Fabricio al lado, el día que le dolía la cintura, que le habían, yo digo, el golpe que debe tener, y no debe querer decir nada porque el otro te pregunta, ¿y cómo está? Y vos le querés decir que estás entero, ¿entendés? Y sufrí hasta por vos, digo, ¿cómo hace este muchacho para nada? Porque estabas para salir, pero que Gallardo te ponía en un lugar, digo, ¿cómo hace? ¿Entendés? Sí, había tenido una contractura, me acuerdo, el día. ¿Te acordás? El día el partido con Fluminense en Brasil, y nada, se me volvió a agarrar, no me permitía hacer nada ese día, la verdad que salí muy fastidiado. Fabricio, el equipo, ¿por qué se sostiene en el tiempo? Dame una clave de por qué el equipo se renueva todo el tiempo. Porque creo que acá, a base de trabajo, siempre hay mucha humildad. El mismo técnico, Marcelo, siempre me inculca que por ahí, por más que no se pueda llegar a jugar de la misma forma, creo que la entrega y la forma de juego no se negocia. Siempre, por más jugadores que lleguen, siempre tenemos un día de juego, en la cual trabajamos día a día, tratamos de perfeccionar el día a día, y bueno, cuando llegas el fin de semana, ya sabemos a lo que jugamos, y bueno, de a poquito los chicos nuevos se fueron adaptando a lo que es la idea del juego, y bueno, esto es tiempo, y seguir trabajando, porque creo que últimamente estamos afrontando un River nuevo, digamos, y bueno, los chicos se están adaptando, así que yo creería que es tiempo. Ya tenés el estiletazo para Borré, para Suárez, para el que te dé Girotti ahora, es tremendo, es una daga eso que tirás, ¿eh? No, gracias a él, lo fui perfeccionando, por ahí en el grupo tenía otro tipo de centro, otras otras de las cosas que... A ver, explícame eso, enséñame eso, a ver. No, 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 depende de la posición también, de dónde tengo que tirar el centro. Bien. Por ahí me queda el espacio, tenerlo por adelante, que es el fuerte mío, que me gusta a mí, lo tiro porque sé que para la defensa, es difícil porque nosotros sabemos que el delantero tiene que llegar ya lanzado. Correcto. Y por ahí el defensor, si llega lanzado, tiene muchas probabilidades de ir con el centro, se lo puede llegar a hacer contra, o si no, llega el defensor lanzado. Pero si no, llega hasta el final, centro atrás. Bien. Y en Godoy Cruz era más centro llovido, digamos. Y más de tres cuartos. Correcto. Y nosotros jugábamos a eso, por ahí teníamos al morro, que era bastante peligroso en el área. Claro. Y sabíamos dónde tenía que ir el centro, y bueno, ya de tres cuartos ya se entraba, pues no es que llegábamos hasta el fondo, pero jugábamos a eso. La técnica la tuviste siempre para los tiros libres, ahora que se te dio. ¿La mejoraste en River? ¿Te quedás pateando? ¿Sos de esos que se quedan pateando? Y últimamente no hemos estado practicando mucho. Por el tema de, para no cargar tanto, porque como hemos afrontado una competencia de un mes y medio, más o menos, de cuarta a tres días, medio que los profesores no nos dejaban por miedo de cargar las piernas. Pero siempre, entre temporada, o los primeros días del semestre, sí pateábamos siempre. Hace poco, Gallardo, en una conferencia, recalcó la importancia de los laterales, y bueno, obviamente lo vamos notando domingo a domingo en su idea de juego. ¿Crees que en los últimos años el puesto ha tomado un valor importante que quizás antes no tenía? Sí, sí, en realidad, todos los laterales que ha tenido River siempre han sido muy importantes. Creo que es muy importante para la forma en la que juegan. porque, por ejemplo, también vos podés atacar por afuera y liberar por dentro, y cuando no liberás por dentro, atacarás por fuera. Creo que son variantes de ataque para poder hacer daño al rival, porque ahí se te cierran y se te liberan afuera, y ahí es donde eso es importante. Pero cuando te salen marcado por afuera, ahí es donde te fijas el daño por dentro para variar y atacar por todos lados. En este último tiempo fue variando el sistema de juego, jugaron con línea de tres, línea de cuatro. ¿Cómo te sentís en cada una? Y si hay una que preferís más, que te sentís más cómodo. Sí, sí. Hace mucho que no jugaba con línea de tres. Creo que me gusta mucho más, porque por ahí tenés más libertad para ir a atacar que tener una línea de cuatro. Por ahí si vas a línea de cuatro, como por ahí pasaban las monedas que teníamos que ir a buscar al partido y tenía, Boca dejaba los dos rápidos colgados en las puntas para poder hacer daño, y nosotros estábamos obligados a ir a buscar el resultado. Por ahí a veces quedábamos medio mal parados y de contra nos agarraban. Pero la línea de tres me gusta mucho más porque nos da mucha más libertad y mucho más un poco más de tiempo como para volver a formar para atrás. Yo coincido con lo que estás diciendo, no importa tanto, pero coincido. Escuchá, ¿cómo lo viste a Enzo Pérez? ¿En el arco? Sí. Y a Enzo Pérez en el otro lado, yo creo que es el crack del equipo, junto con todo, pero es un líder. ¿Pero en el arco? Convencidísimo. Pero ya, estando lesionado y todo, ya tenía esta pinta de que él iba a atacar, porque bueno, lo hemos visto atacar en los picones, por más que no los vimos, pero esa seguridad y que decir, voy a atajar yo y poner el pecho a la bala porque estaba lesionado. Total. Es la verdad que es impresionante lo que hizo Enzo. Y bueno, después nosotros le prometimos que lo íbamos a acceder como pudiéramos, que no íbamos a dejar tirar centro, que no... que lo tiraban, que lo íbamos a luchar. Y bueno, gracias a Dios, salió un partido muy lindo el día que Enzo estuvo en el arco. Y además no lo dejaban, viste, iban a cabecear ustedes, no querían que saliera nunca, porque lo más difícil debe ser el centro llovido. Sí, y más cuando tiene un 9, lo ha chocado a todas. Claro. El independiente de Santa Fe tenía un 9 que bueno, era bastante peligroso y bueno, Johnny ahí lo contuvo bastante bien. ¿Sabés qué permitió para mí el partido de ayer? Que muchos criticaron el nivel de Independiente de Santa Fe contra River. Pero ayer fue el que termina dándole una gran mano a River, jugando un gran partido, tal vez el mejor partido de los 6 que han jugado en el grupo. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, pero más allá de todo, yo creo que el partido que hicimos con Independiente de Santa Fe fue excelente, porque creo que se vio un River que fue, atacó, no salió a esperar a ver qué es lo que pasaba, pero a los 3 minutos ya íbamos a ganar 2 a 0, a los 6, 2 a 0, y creo que nos salimos nosotros a buscar al partido, no es que Independiente estuvo flojo ni nada por el estilo. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, salimos por ahí, salimos un poco físicamente, pero supimos aguantar lo que era el resultado, tapar de todos los peligros que podían presentar y nada, yo creo que ese día fue un partido perfecto de todos los estudios. Tres cortitas, y con esto termino y te agradezco mucho la predisposición, Fabricio Anceleri, con quien estamos hablando, primero, la selección argentina, ¿qué significa en el horizonte? No, para mí es un sueño, la verdad que bueno, se ha estado hablando mucho en los últimos días, uno sigue esperando, uno sigue trabajando para ver si algún día tiene la oportunidad, porque eso bueno, como todo tipo, creo que de Potrero, de Pueblo, es un sueño estar en la selección, y más con los nombres que hay, y bueno, uno seguir trabajando, esperando, porque bueno, como te digo, la verdad que debe ser increíble estar ahí. Esa por un lado, por el otro lado, me vas a dar una, a mí me gusta mucho el análisis, y una cosa es la percepción periodística de lo que hacemos nosotros desde afuera, sin tener contacto con la realidad, cuando charlas con los jugadores, dicen, ustedes no viven la diaria nuestra, hoy mucho se habla de Carrascal, la diaria de Carrascal, el rendimiento de Carrascal, vos sos parte de ese grupo, hoy sos parte de verlo a Carrascal, que probablemente hoy diga, yo sé que la voy a revertir, ¿qué puede decir de Carrascal? Que yo creo que tiene unas condiciones gigantes, pero bueno, tal vez hoy todavía no las pueda demostrar como él quiere. Sí, la verdad que Jorge, bueno, pero últimamente ha tenido unos partidos ahí, no sé si a su nivel, pero yo conociéndole hace mucho tiempo, y he sido muy acompañado de él, la verdad que es un chico con muchas, muchas comisiones, con mucha capacidad, por ahí, no sé, últimamente le ha tocado salir, le ha tocado jugar titular, pero la verdad, siéndolo yo, el pibe se entrena muy bien, tiene unas comisiones bárbaras, creo que, si no es uno de los que tiene de los mejores técnicamente, la verdad que pega en el palo, porque la verdad, a mí, uno de los que más me ha sorprendido es Jorge, y nada, para mí es darle tiempo, ahora que use este tiempo para descansar, desconectar, y que vuelva, no, es imposible hablar mal de él, porque sé cómo se entrena, sé las condiciones que tiene, y sé que va a andar muy bien en el club. ¿Viste que está sonando en todo el lado, que te podés ir afuera, estás con ganas de irte afuera, ¿cómo lo vivís vos? ¿Qué te dice Pascual? No, la verdad que en este momento se hablan tantas cosas que uno, bueno, se pasa miles de cosas por la cabeza, porque en este momento lo primero que quiero es salir del COVID, que salgan las cosas bien, y poder me ir a descansar con la familia, creo que ha sido un semestre con mucho estrés, con lo de mi papá, con todo esto, seguida de partido, y bueno, nada, quiero estar con mi mamá, con mi hermana, nada, descansar, desconectar la cabeza, que ha sido un semestre bastante duro. ¿Con qué soñás en River? Porque imagino que mucho se habla de todos los éxitos de River con la Libertadores, y a vos te gustaría por ahí, pasa por ahí el sueño quizás, o el campeonato local, ¿cuáles son esas cosas que soñás en River, digamos, que es el ideal antes de irte a otro lugar a consolidar la parte económica cuando corresponda? Sin duda decirte la Copa Libertadores, creo que en los años anteriores hemos estado muy cerca, yo por ejemplo todavía no he tenido la posibilidad de esta Copa y he estado muy cerca y creo que tengo un tipo estina de no poder levantarla, digamos, una final y otra la final y igual, creo que es la estina que me gustaría sacarme con el club de poder levantar una Libertadores. Muy buena definición, Fabricio, estás en un momento de madurez plena, si te puede llegar a interesar la opinión de un rendimiento notable, la camiseta de River, de Boca, de los clubes grandes, necesita un tiempo y la verdad que estás muy consolidado, muy dueño de tu lugar, esto no quiere decir que estés agrandado ni mucho menos, todo lo contrario, es cuando uno siente que está haciendo bien las cosas, así que felicitaciones, gracias por haber atendido a Sarita, son pocas las chances que tenemos de hablar con ustedes y las entendemos y la verdad que te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, lo único que me resta es que para el museo tengo de la mayoría del plantel pero no tengo tuya. Bueno, aguardo. Es grande, Fabricio. Fabricio, un abrazo muy fuerte, no pierdas esta manera de ser. Sarita, buenas tardes. Gracias. Saludita. Saludita.